bueno chicos pues seguimos a ver seguimos a ver qué pasa si la ha enviado hace mucho ya va a estar caducada vale entonces a ver el city map de todas formas también hay que tener en cuenta que muchas veces muchas veces falla la primera vez que manda vale bueno vamos a ver víctor matías víctor matías nos ha mandado una invitación a ver si todos 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 quieren todos speedy boost y balanza todos quieren de estas largas bueno speed speed empezamos rápido mega boost y balanza bueno vamos a ver pues vamos a ver chicos cómo se nos da vamos a ver cómo se nos da vale bueno empezamos ya que ya podemos lanzarle cosas cuyo yo y hoy hoy que mal empezamos este hombre nos ha puesto nos ha puesto hay un prenda nos ha puesto hay un prenda pues a por él voy a ir a por él voy a ir lo siento pero vamos pero voy a ir pero ni te digo yo ni te digo yo como voy a ir esta vez voy a cambiar un poquito la estrategia vale y voy a poner pues eso voy a poner esto y es que vamos o sea voy a ir pero vamos pero vamos que si voy a ir pero vamos que si voy a ir vamos a toda pastilla pero ya tengo tres ya tengo tres vamos machote es que vamos pero pero vamos no te haces toda la idea no te haces toda la idea de en el momento que pueda además es que le voy a poner camufladas camufladas porque no tiene nada que detecte camufladas es que de todas formas este hombre que ha hecho si no tiene nada que detecte camufladas no es no tiene nada que detecte camufladas chicos bueno en la 12 se acabó vale en la ronda 12 se acabó así de sencillo bueno mira va a poner va a poner como no nos ponga un templo se acabó como no nos ponga un templo se acabó bueno ha puesto un templo h10 que faena hombre que faena que faena más grande chicos bueno tu riete 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 bater regió no obviamente eso me da lo mismo que me quites que me quites vidas me da lo mismo vale, si, voy a hacer la que hice una vez chicos que es alternar alternar super robocops con templos, vale si lo que me temo es que este hombre me va a mandar ya ya me lo va a mandar dentro de nada dentro de nada y no me va a quedar más remedio que echar el boost y mejor obra mejor obra pero un montón pero un montón mejor obra un montón chicos pero bueno que le vamos a hacer la vida es dura tengo un ratón he cambiado de ratón y ahora este no sé si es que tiene un muelle o algo y suena suena pero bueno tampoco pasa nada no lo oís lo oís lo oís ¿verdad? si entre otras cosas porque se oye bastante se oye bastante bueno chicos voy a poner pausa bueno chicos esta es otra estrategia que tengo que yo creo que funciona mejor que la de poner mucho templo ¿vale? el problema el problema de poner mucho templo es que son templos muy light muy light no tienen nada y con esta lo que hacemos es pues en primer lugar que se coma el templo al Robocop al Super Robocop perdón y en segundo lugar pues dejar sitio luego porque una vez que se ha comido el Super Robocop ¿vale? y se ha hecho el templo pues me sigue quedando el sitio y en ese sitio pues se pueden poner cosas ¿vale? tengo que andar buscándole a tientas ¿vale? pero bueno me da un poquito lo mismo me da un poquito lo mismo ¡hey! joder que he hecho cago en 10 yo no quería hacer un templo chicos bueno ¿qué le vamos a hacer? me he pasado dándole me he pasado dándole pues al final ¿qué le vamos a hacer? dice ¿qué le vamos a hacer? pues vale bueno menos mal que tenía dinero suficiente he perdido un poquito de dinero pero bueno tampoco pasa nada chicos prefiero de todas formas hacer esto que no tener ahí un pues un sitio donde podía tener un templo mejor vale y no lo tengo pues por esta tontería por esta tontería bueno él me sigue quitando vidas no me importa lo más mínimo bueno ahí ya ahí ya le dejaré sitio como se oye se oye como cuando tienes una cama con los muelles pero bueno oye ya os digo que es el ratón y además es que es un ratón majo es un ratón gaming de estos gaming ya que no es y comprado a PC componentes compré un ratón un teclado porque porque el otro estaba estaba chungo bueno a ver vamos a pegar este super robocop vale bueno no voy a quedar con una vida chicos no pasa absolutamente nada vale pero nada de nada lo que sí me gustaría es dejar esto franjado antes de la ronda 43 es cuando sale ya sabéis ya sabéis lo que sale y a ver pues sale el ceppelin verde el ceppelinski verde bueno pongo pausa otra vez chicos bueno ya viene el ceppelin verde pero no hay ningún problema no creo que haya ningún problema bueno no está lo mejor la distancia y todo esto vale pero bueno que le vamos a hacer chicos ya os digo que estoy además poniéndolo a toda pastilla vale entonces bueno pues me vais a perdonar no quedarán el mayor número que podría quedar de de templos y cosas de estas vale pero bueno que le vamos a hacer oye la vida es dura la vida es dura a ver aquí ahí echamos uno y yo creo que de esto vamos a echar también de eso también echamos alguno ultis alguna ulti alguna ulti hey vaya bueno y aquí arriba y aquí arriba vamos a poner por aquí otra otro otro aquí aquí ponemos otro super robo bueno y ahora por aquí chicos pues vamos a poner bolillos vale porque todo todo hace que los templos sean más potentes todo todo lo que se pueda poner hace que los templos sean más potentes chicos entonces claro lo que hay que intentar es que los templos sean súper potentes vale bueno hay otro ahí también me cabe otro hay otro bueno vamos a ver chicos vamos a ver dijo un ciego veamos dijo un ciego pues hay otro muy bien ya os digo que todo lo que sea cosa para ayudar a que sea más potente bienvenido bienvenido sea ahí ahí bueno ya solo nos quedan 22 vidas fíjate como nos está dejando este hombre de vidas nos está dejando anda se acabó chicos vaya historia bueno víctor matías lo siento lo siento machote venga chicos oye que ya no voy a grabar más vale venga un fuerte abrazo hasta luego chau